Cicerone es una presentación de Ramalir. Todo para el instalador Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y ahora sí continuamos con más Cicerone, pero antes queremos recordarle la cantidad de viajes programados que tenemos para lo que queda del año. Estamos plagados de Europa. Tenemos tres grupos diferentes. Vamos a recorrer absolutamente toda Europa. Desde Madrid a Budapest. Desde Madrid al norte y Portugal. Desde París un clásico para hacer un recorrido europeo. O sea que hay muchísimo para compartir. Y sobre todo en la región tenemos ahora un viaje al nordeste. Porque vamos a presentar un informe justamente del nordeste. Y tenemos un grupo acompañado que ya es un clásico que sale en noviembre, Franco. Así que ya habiendo dicho todos los pendientes, vamos entonces a ver este informe de la ciudad de Pipa. Y me equivoqué. Me equivoqué. Confundí tu cuerpo con una adicción. Y continuamos con más Cicerone. En este caso desde la localidad de Pipa. Estamos en Río Grande do Norte, en el nordeste brasileño. Este es uno de los lugares preferidos de los turistas por la calidad de sus playas. Las playas de esta zona son muy diversas. Pero todas tienen en común sus aguas cristalinas y tibias. Que vayan la arena blanca y cubren más de 10 kilómetros de extensión con playas muy atractivas. Desde muy temprano en la mañana hay muchísimas áreas de playa para disfrutar. Después del mediodía comienza a subir la marea. Y el área de playa se transforma en un área de servicios. Así que Pipa tiene una diversidad de opciones que nosotros compartimos con ustedes. Mientras yo daba todo, tú solo me entregabas la piel. Y es que me creí el dueño de tu ser. Pero tú eres indomable mujer. Estamos en un sitio muy lindo que es Pipa. Que está una playa tranquila, una ficha increíble. Buenísimo para caminar, sea con familia, en matrimonio. Porque aquí hay de todo. Guapa, tiendas, lindos restaurantes, chiringuitos y playa hermosa. Principalmente con la marea baja. Sí, bueno, hay más de 10 kilómetros de playas. Y son bien diferenciadas unas de otras. Sí, 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 verdad. Hay playas aquí porque hay muchas rocas, muchas piedras. Entonces, ese es y el color del agua se cambia todo el tiempo. Hay momentos que está azul, está verde. Es especial. Realmente, tenés que venir para ver cómo Pipa es una playa, un sitio especial. Y otra de las recomendaciones que le hacemos es venir aquí al alto. Cuesta solo 15 reales, aproximadamente 140 pesos. Es un recorrido de unos 15 minutos, máximo entre la ida y la vuelta. Y eso le permite a usted llegar hasta un punto donde tiene la mejor visibilidad de las áreas de playa. Hacia la izquierda, usted va a observar la villa. Y hacia la derecha, las playas más agrestes. En el medio, la Playa del Amor. Otra de las atracciones que tiene el lugar. Y amigos, una vez más toca despedirnos. Hemos llegado al fin de una nueva edición. Como siempre, agradecerles a ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla acompañándonos. También a nuestros patrocinadores y sponsors que allí están firmemente año a año. Y recordarles que tenemos las redes sociales bien activas. Definitivamente, cada vez más gente nos ve en las plataformas. Y nosotros también agradecidos de poder compartir socialmente nuestros informes. Recuerden, nuestro canal de YouTube, Cicerone Uruguay. O también nos pueden seguir en nuestra fanpage en Facebook. Entonces queda más que nada despedirnos y reencontrarnos el próximo fin de semana. Hasta luego. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Ramalir. Todo para el instalador. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Zampit en Clearwater. Visit ZampitClearwater.com e en la avenida. ¡Suscríbete al canal! Y Zampit sea para היא mengezlas en ningún video. ¡Suscríbete al canal! Y Zampitta será para el discussion ¡A 쉬e! ¡AUnis! ¡敢a bien! ¡Abruinen! ¡Aレ axé! ¡Suscríbete!